¡Bienvenido a nuestro recorrido virtual por el Dino Museo! En nuestra primera parada veremos a la majestuosa Tiranosaurus Rex. Prepárate para ver su transformación. ¡Oh, oh! ¡Algo malió sal en el upgrade! Ahora sí, continuemos viendo a la T-Rex. ¡Wow! ¡Esto se ve tan real! ¡Oh, sí lo es! ¿Qué está pasando? Esto no venía en mi curso de asistente virtual. La Endominus es impresionante. Nada es peor que una T-Rex viva. Me equivoqué. Dos es mucho peor. Te preguntabas qué hacían los dinosaurios antes de las redes sociales. ¡Ahora lo sabes! ¡Qué pelea, señores! Bueno, creo que llegó el momento de correr. ¡No! ¡Soy muy pobre para hacer alimento de T-Rex! ¿Cómo se apaga esto? ¡Desactivar! ¡Desactivar! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sigamos! ¡Oh! ¿Una alarma? ¡Es mejor salir de aquí! ¡No hay nadie que nos atienda! ¿Escucharon eso? ¡Oh, oh! Ahora ya saben por qué deben ofedecer los señalamientos. ¡Oh!